hola qué tal amigos de youtube en este nuevo vídeo les voy a estar enseñando a descargar e instalar nuevos tipos de letras para su paquete de office o también lo pueden utilizar para photoshop vamos a tomar de ejemplo el nombre del canal para mostrarle los diferentes tipos de letras con lo que ya cuento yo que siempre utilizo para las ediciones aquí vamos a poner lo más reciente este de chernobyl que me parece el más atractivo hay bastantes tipos de letras como de terror cursiva con bastante diseño bastante efectivo les voy a estar presentando lo que es la página donde ustedes lo pueden descargar e instalar aquí muestro todos los estilos que tengo tengo más de mil tipos de letras vamos a cerrar este documento y vamos a entrar a nuestro navegador y van ustedes van a estar entrando al link que les voy a dejar en la descripción donde se encuentra todas estas fuentes de letras que ustedes van a descargar como ustedes ven la página se llama dayphone.com y cuenta con bastante tipo de letra es fácil de descargar aquí estoy mostrando los tipos de letras más más populares tiene tipo de letra de terror tipo de letra de animación de fantasía vamos a buscar una que dice África que creo que está aquí en esta parte vamos a buscar una tipo de letra que se llama África aquí está África la vamos a descargar los tipos de letra no pesan mucho pesan kilovatios así que él se va a descargar en un archivo winrar y también le voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo donde pueden descargar winrar lo van a proceder a extraer le dan clic derecho le dan extraer aquí y se les va a generar con un instalador solamente se le genera uno si ustedes descargan bastante se les genera este este como un instalador que si ustedes le dan doble clic se le va a abrir un texto donde le muestra toda la fuente pero nosotros le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en instalar para todos los usuarios cuando él se refiere a instalar para todos los usuarios se refiere a que por ejemplo si ustedes tienen varios usuarios en su computadora todos la pueden utilizar para eso son los permisos y ahora vamos a abrir Word vamos a cerrar esta pestaña ahora vamos a dirigirnos a la parte donde están los estilo de fuente de letras y vamos a escribir así mismo african con el nombre que uno la descarga es con el nombre que ya aparece en el estilo que ellas tienen ahí y vamos a escribir africano para que ustedes vean que es igual a lo que muestra en la página donde descargamos la fuente déjenme le hago más o menos tamaño aquí mire que se muestra bastante nítido no se distorsiona al hacer el zoom y le estaré dejando esta magnífica página en la descripción del vídeo que es fácil de buscar pero le voy a dejar el link para que solamente tengan que dar clic y lo va a dirigir acá recuerden que lo van a descargar una vez lo hayan descargado lo proceden a extraer y después que lo han extraído lo van a instalar y después pueden borrar la fuente porque ya ellas quedan instaladas en su computadora eso es todo amigos recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal